Pinturas grisas, colores que cubren todo, que da a conocer el once inicial del equipo Monterrey. Con su vaso, número 26. Es un resultado malo. Es un resultado que verdaderamente se había dado todo como para hoy ganar. Pero bueno, todavía el equipo creo que tuvo buen manejo, pero falta más punch. Tiene que tener más llegada de gol y concretar las que tenemos y nos las concretamos. Y así es el fútbol. Bueno, para nosotros representa algo muy importante. Necesitamos los tres puntos, sea cual fuera el rival. La idea de nosotros siempre fue estar pensando en salir de la problemática en la que nos encontrábamos. Entonces, satisfechos por el buen esfuerzo y sobre todo el resultado también. ¡Gracias! ¡Gracias!